Acá nos ha venido a visitar el presidente de Ferrocarriles, en una obra importantísima para Moreno, que hace años que elenábamos, él nos explicaba todo el avance, la inversión y el desarrollo y la conectividad que tiene de Moreno a Buenos Aires. Yo le explicaba a él, yo viajaba en tren hace muchísimos años para estudiar en la facultad, y cómo las cosas van cambiando y los coches son mejores, las instalaciones son mejores, las frecuencias son mejores. Era para explicar todos los cambios que han hecho, así en materia eléctrica también, para dotar a los coches de mayor potencia. Y la verdad que, bueno, muy contento, la obra es espectacular, estaba mirando los viejos túneles, hechos por los ingleses que él los está reformulando y ensanchando y poniendo ascensores. Quiere decir que todo este avance, gracias al gobierno nacional y provincial, y a funcionarios probos, idóneos, que le dan agilidad a la gestión, y que con su presencia también nos contagia a nosotros para seguir trabajando. Bueno, ¿nos cuento un poco de la obra? Cómo no, bueno, muchas gracias a ustedes, a Aníbal y a todos los que nos acompañan hoy, porque para nosotros es un orgullo poder estar en este momento, aquí en Moreno, supervisando las obras, estamos en pleno trabajo, una obra que es una deuda importantísima con la comunidad de Moreno, que estamos hoy pagando, que es la construcción de un túnel peatonal para poder mejorar la accesibilidad y la seguridad de todos los vecinos de Moreno cuando ingresan a la estación. Pero eso es una obra más, estamos invirtiendo aproximadamente 160 millones de pesos en esa obra, recomponiendo ascensores que van a permitir transportar y mover. Una problemática de tiempo, acá en Moreno, el tema de los ascensores por la gente con discapacidad. Así es, y estamos haciendo esto en todo el país, reconstruyendo el ferrocarril, un ferrocarril abandonado por décadas, y el caso de Sarmiento en particular. La semana pasada estuvimos con el ministro Dietrich en Castelar, inaugurando un nuevo centro de control energético, porque hemos invertido más de 2.500 millones de pesos en cambiar cables, en mejorar subestaciones, en instalar tres nuevas subestaciones que permiten que hoy los vecinos de Moreno, que están en una cabecera y salen de la cabecera hacia 11, hayan acortado su tiempo de viaje en cinco minutos. Además, las frecuencias son más bajas, estamos en 7 minutos de frecuencia, y eso es todo para nosotros un orgullo, porque queremos mejorar el transporte público, y en este caso, de nuevo, volviendo a Moreno, con estas obras, la accesibilidad a la estación y la mejora de la seguridad, que es fundamental. ¿De quién depende la barrera de la calle Uruguay? Porque está cerrada hace tiempo. Bueno, nosotros hacemos las obras de infraestructura, la compañía operadora, pero yo tomo ese mensaje que me decís, no tenía conocimiento de lo que me estás diciendo, de algún problema en la calle Uruguay, pero lo vamos a ver. Vendría a ser el paso nivel, ahí, siguiente. Lo que pasa es que los vecinos se quejan por el cierre, pero lo que bien explicaba él es por la conectividad y la reducción de horario. Falta unos túneles bajo nivel que están prometidos, y no por culpa de ellos, sino por unas negligencias locales, no se pudo realizar, pero esa fue la intención, agilizar el tráfico, dar seguridad a los vehículos y a los peatones, pero este gobierno ha hecho obras acá en Portundés para que la gente pueda circular también. ¿Tiene más o menos una fecha de inauguración la obra esta? Este año vamos a estar terminando, esperamos que en septiembre esta obra pueda estar terminada, pero vamos a ir inaugurando parcialmente, porque también estamos hacia el sector este de la estación, ya remodelando el túnel existente, donde va a haber nuevos ascensores, tres nuevos ascensores que van a mejorar a la movilidad, a la evacuación del personal, de la gente, y que va a estar probablemente antes de septiembre, con lo cual esta obra está en movimiento, tenemos hoy unas 40 personas trabajando, que también es el beneficio de todas estas obras que estamos realizando, dándole trabajo a la gente, a los vecinos de Moreno, a partir no solamente de una mejor funcionalidad del tren, sino del trabajo que generamos con las obras. Muy buena noticia para Moreno. Así es, ese tren, como decía él, es un ordenador vehicular y peatonal, la gente no va a salir por las barreras, sino va a salir por los túneles, fíjate que siempre hubo accidentes ahí y algunos trágicos, que es muy importante, la obra tiene una magnitud para esta zona importante y se respeta a la gente, se le da mejores servicios, que es lo que este gobierno hace y como dijo bien él, hace años, muchísimos años, que no se den obra de infraestructura y este gobierno lo está haciendo. Así que todo en beneficio de los que viajan, de los que trabajan y de la comunidad en general.